En coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, aproximadamente 180 personas fueron retiradas de las diversas playas de Cancún para evitar la propagación del COVID-19. Antonio Riverol Ribón, encargado del despacho de protección civil, dijo que pese a los filtros de seguridad en la entrada de la zona hotelera y que se hizo el exhorto a no acudir a las playas que quedaron cerradas con la finalidad de evitar a las personas, insisten en ir a los arenales y el fin de semana tuvieron que retirar a 180 personas en las 11 playas públicas de Cancún. Riverol Ribón dijo que se trabajan con diferentes autoridades como lo es Guardia Nacional, Seguridad Pública e incluso con elementos de la zona federal marítimo terrestre y esperan que con los llamados a quedarse en casa sea mínimo el personal que quede haciendo guardia durante el tiempo que dure la contingencia. Invitan a los ciudadanos a hacer caso a las recomendaciones.